Bravo está mucho más barato. Tome ventaja de los ahorros gigantes de esta semana. Churrasco, $5.99 la libra. Pechugas de pollo deshuesadas, $1.79 la libra. Limones verdes, $8 por $1 dólar. Guineos maduros, $0.49 la libra. Yucas, $0.69 la libra. Arroz rico, grano largo, $7.99. Café bustelo, $2.79. O muchos más especiales en nuestras tiendas. Bravo Supermarket, donde sus ahorros serán gigantes. Visítenos. ¡Gracias!